Bueno pues amiguitos caballeros, hoy si continuamos, continuamos jugando sedes Bueno pues hoy en este segundo programa Hoy para mi compadre negocio, bueno pues el gran petizo, nos pidió que nos mandara un saludito para el gran petizo Es el gran llanero, gran petizo, aparte Ok Y se doy saluditos para todos los conocidos de este Sanctatei Que chingue que chingue la cumbia arenosa para los creadores de Diablo Banda Charly Byron Saludos para Leonard Sismo, el Chimay, el partido va perdido Así que damas caballeros, continuamos jugando ustedes, bueno sonando, que son rato super especial Y una hora super agradable para cada uno de ustedes, vamos a seguir bailando y disfrutando para cada uno de ustedes señores hoy Vamos a bailar sabroso señores, ya no escucharon el tema que nos dice la cumbia, la danza con lobos A ver compadre si me puedes echar un poquito mas de volumen en este temita compadre porque como me escucho Un poquito menos, topo, topo, échame un poquito mas de volumen en mi audio, un poquito mas Vámonos con el tema que nos dice Vamos a bailar sabroso ¡Lindia! Danza con lobos ¡Sí! Voy para los chicos chocas Desde Nueva York Voy para los amigos de los osos de la Hasta donde nos imponan Aquí en Néjatepec Y la colonia de la empresa ¡Báilan y para el baile! Vimos con sabor Todos la banda que nos dice Hoy para el Vicky y todos los yunios Vimos abra par mal Venga para el Greñas Como una goza Goza, 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 goza ¡Sabor! Danza con lobos Todos los reconocidos Venga para el Moro, el Bachero, Rufles, Tomás, desde Catepec, Lemos Ambroso Estos danza con lobos, voy para mis compadres, para mi ejado los Chocos Venga para mi ejado el Alex, Alex Flores y Samantha, son lindos Galaxy Venga para mis compadres, son cinco, Luis Luces blancas, luces de colores, reportantes de los siguientes seguidores, los Chocos Los siguientes seguidores, dice para ese mino Alex Chester Venga para el Cantor, Leo Sobrino, 100%, sonido Rufuero, 0,9 Venga Sabroso, Locos de la Libertad, Caguagua, Chico, Bolillo, Pola, Jofi Venga para ese Mickey, venga para el Rony, Oscar, Jotas Venga Sabroso Sonidos por vida, hasta donde Dios quiera, y lo dicen esperables, Zona Sur Vanda Reconociones a parables, Zona Sur, hoy con el seño del famoso Apache El Lombito Vamos a verle por favor, sí Hoy para Lalo Xochibé Saludos para el Vago, venga para la Rata, Oso y Lalo, la gente de Quiz Nueva York Vengo con sabor, venga para la Cata Ajá, 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 ajá Hoy para Arturo Tula Venga al Facebook, dice, te ves mal, ya ves mi chico padre Venga a te hecha Facebook Vengo para el barri Saludo Vengo sabroso Saludos para el Pulga Greñas Están bailando y gozando, dice Vengo forever, vengo para el Pollo Vengo yo Yoba Mucho Cierto Venga para el Luis Bote Acaba de llegar hoy y siempre El Lombito Mi compadre sonido Ahora super está Mi compadre es Padre Un mix, un mix y sé Limpos Amazon Agoniza Agonización Bueno, pues amiguitos caballeros Hasta ahí nada más el tema que nos dijo La danza con lobos Claro que sí para acá no ustedes Al final nos vamos a echar el mix ¿Verdad, compadre? Nos vamos a hacer un pinche mix Y vamos a echar mis caballeros Adelante, compadre, Mr. Chivo Sonido Mr. Chivo Seguimos adelante con todos y cada uno de ustedes Hoy en este programa es súper especial Para saludar a la gente A Sarobayor Para mi papá Erick Pérez De parte de Edwin Juárez Para Chris Lamani Que ya no está viendo Salud especialmente La gente bonita De San Martín De Soquiapan Dice para Alcala Y sonido Sonomix Desde Islahuaca Salud para mi tío Izma Desde Caleria Hasta México Distrito Federal Para el sonido majestuoso Hoy en salud especialmente Para el sonido King Boy De Rafael Huerta Salud para la banda Pesada Del barrio De La Zapana En Cuauchinaco Seguimos adelante con más música Para la gente conocedora Para mi amiga Para mi amiga la morra Allá en Santa María Coronando Porque las viejitas Son las más bonitas Oye en este programa Y recordar es volver a vivir Para todos ustedes Gente bonita Gente hermosa Vamos a bailar Saludos para Cabrán Hernández Paredes Desde San Mateo Otzacatipán Saludos para Vamos a bailar Para Víctor, Erick y Rafita Al Rafiki Estamos escuchando De Santiago Vuelo Para Víctor, Maco y la sallanza Matiz Soquiapan Y su carnal La Raza El Mo Y el Beto Arriba las chivas El sábado vamos a ganar El Clásico Pero Y si Es la única razón Puro Ravel Estados Unidos Saludos desde el Estado de Utah Solideros con sabor Los Champis RK Al Topón Saludos para ustedes Desde aquí Desde Tlaxcalita La Bella Y si Para Inmez Ocho Mil Y su esposo Dani Torres Vamos a bailar Palceque Palacios Solo tú Sonido Brindis Invita a Sosla Ocho de Mayo Cienco Sonido Aunque esté Richie Con Voice Todo gratis Adicción forever Que rolón Vamos a bailar Súbele un poquito Ingeniero Un poquito de audio La música Vamos a bailar Mi cuñado El bizcocho Están Y si Me das Los panos El saludo para Don Armando Hasta Tizapán De Zaragoza San Simoncito Primos Forever En Lluvas Desde Toronto Cargada Saludos para Sonido Norte De Uriel Saldivar Hasta Cuerna Vaca Morelos Para mi carnal El Padelar Que se encuentra En el caballo Todos dicen Uno, dos y tres Para todos los desconocidos Para el More El Bachero El Rufles El Tomás El Zorro Desde Santa María Zacatepec Y Sonido Aventura El Rey En su corona Mister Chivo Con la voz más perrona Los Chocos de Coronando Y mi comadre Milo Alex El Chester Para Solido Jense Y a Nueva York Para mi compadre El Grillo A la ciudad De Nueva York Pasar Hice Oh Solo tú Todos los Mister Chivos Allá en Brooklyn Nueva York Darme Para Jacobo Xochimil Orlando Xochimil Y Juan Carlos Xochimil Saludos para Plautas Que se apura Por el Estéreo Ahora Roboconga Mi compadre Siempre con los pelos De Soquiapa Noche Todos los chupamirtos De Nueva York Sendero Mi amor Vamos a bailar Saludos para Vicky De parte de Fernando Montes Mi compadre El Chamaco Edgar Contreras Pues ahí nada más El tema que nos dijo Solo tú Continuamos adelante El Rumberito El Rumberito Y sonido Sonido Libra De Sacatelán Puebla Amanece un día sorriente Otro con la cara amarga O placiente En grifo Hoy para toda la gente Del Camacho Que se encuentran reportando Se claro que sí Como siempre Con calma de nosotros Muchas gracias De amor Así que después caballeros Avanzamos con el siguiente Tema que nos dice Vamos a bailar Sabrosos señores Ya nos escucharon El tema que nos dice Que tú les llamas Es la cumbia La cumbia de la luna Claro que sí Un temita bien perrón Que se baila Pero sabroso Señores Vamos a bailar Rico Rimos sabrosos Mi compadre Las lonas Que se paran solas Pedro Macui Hoy para la morena Y sus dos peludas Que se paran A ver 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 Mi compadre Sonido Poder Latino Y como le gusta La peluda Rimos con sabor Rimos sabrosos Toda la banda Pacheca Rimos con sabor Copia la luna Rimos sabrosos Organización Kiss Forever Rimos sabrosos Vengan los saludos Para mi compadre Que traparé Mi compadre 38 Micra Si Allá la gente Desabartizo Quiapa Automotriz Tlapare Rimos con sabor Rimos sabrosos Vamos a bailar Rimos Cumbia de luna Cumbia de luna Cumbia de sol Vamos a bailar Sabrosos Cumbia de luna Cumbia de luna Amigo C Venga para Perla Y Jonathan Que aquí estamos presentes Cumbia de luna Dice Ayuca Hidalgo La blanquera Venga sabrosos Dice Gran amor Ambas a bailar Con sabor C Hoy para las mamis Dice amor Fan CKN Mucho pero mucho Amor Sao Cumbia de luna Venga para el Miguel Cumbia de luna Venga para ese monse Vale Hoy siempre Cumbia que alega El rumberito Dice Venga un rumba El madrazo Hasta coronando Hoy para el Pato Toschi El rumberito Todo el estado Tengo que mi compadre Poder latino Hoy para Venga para ese greya Que le pongan la ruana Vemos a un sol Cumbia de luna Panteoneros De Tepanquito Venga para ese bello Pero el ritome Carri Y Chepo Venga para el Chabelo Hasta el Camacho ¿Oye comiense? Bueno pues hasta ahí Hasta ahí nada más El tema que nos dijo La cumbia de la luna Creo que se manda un saludito Para toda esa gente Que nos acompaña Bueno pues amigos caballeros Continuamos contigo Vamos con mi compadre Sonido Mr. Chepo Mr. Chepo Mr. Chepo Seguimos adelante Con todos y cada uno de ustedes Que te bonita Gente hermosa Que hoy Bueno pues mandas Saludos a dos Para Pato Tocchi De la empresa Poder Latino Y en Coronango Para José Luis La Comulco Cometas 210 Para el Greñas Para el Greñas Que le pongan La ruana ahorita La buscamos Patenderos de De Panquito El Bello Que Bello Para el Beethoven Para el Carmen Para el Carmen Es el Bibi El Chepo Y el Chabelo Hasta el Camacho Para mi compadre Arturo Tula El Barney Hasta Nueva York Lo vamos a complacer Porque sonido Mr. Chepo Trata de complacer Cada vez que viene A este lugar Un bien mi tierra Vamos a bailar Y a recordar La música sabrosa Hoy en este programa Para la banda De los chupamirtos Allá en la ciudad De Nueva York En esa gran ocasión Un bien mi tierra La banda de los escuadrones Y dice Dice Saludos para Pedro De parte de Juan Para mi pariente Pedro Maco Y la llave San Martí Soquiam Un bien mi tierra Saludos Un bien sobroso Con procesador Un bien que baila La verde palmera Y vuela el aroma De rosa Para la noble R Zacateco Blasca Mi bella arenosa Para mi compadre Abel Gutiérrez Sobrosa Allá en la ciudad De Nueva York Y su carnal La torta Un saludo Para el Fulga Que ya Ya le metió El serio Y dice Vamos a bailar Pedro Maco Y la llave Martí Soquiam Para Maris Amor Juan A minerales Para el pescado Del Bronx Ah para los pesados Del Bronx Tío Los escucho Aquí en Chicago Lo dice Alberto Gómez Cruz Cumbia sabrosa Ese velo San Peter Toda la bantocha Mocha Las calitas de la villa Hoy con el mejor Donito Mr. Chivo Gracias Vamos a bailar Arturo Tula Mi compadre A la ciudad de Nueva York Con la cum y la chica La chica ¿Qué tal la buscamos? A la bendita Guazanada Los malditos Bienes Luciano Su chica Para Mi compadre En el gas Pero ayer en el Bronx Vamos a bailar Para mi amiga Aimee Xochimil Y su esposo Dali Torres Allá en la ciudad De Nueva York Para Imelda Dice Siempre contigo Mr. Chivo Toda la banda Del escuadrón y Panchitos La gran raza loca Vamos a bailar La playa es palmera La playa Cocos El barrio Puros Locos Pationeros Los más desmadrosos Para los malditos Para los malditos Que se preparan solas El compadre Toribio del Pato A la chinga Dice Vamos a bailar Para las mamis Sin Juan Hasta San Isidro Viene que viene El Pato Y el Piti De Calera Para sonidos Super Marios Hasta San Juan Calván Hasta Felipe Del Progreso México Ya estamos en línea ¿Con quién? Para la morra De Coronango Y su esposo Omar El Rumberito El Rumberito El Rumberito Bueno pues hermanos caballeros Dice vamos a seguir Mandando saluditos Hoy para su compadre De mi compadre Sonido Sonido Para ahí Con Sergio 100% Sonido Ahí ¿Cómo verá compadre? ¿No? Sí Como chingas ¿No? Hoy para La gente de Tijuana Como es que no mames Agarra el pedo No mames Bueno pues hermanos caballeros Continuamos Continuamos Con carlos Ustedes Creo que sí También Vamos a seguir Mandando saluditos Para toda esta gente Que se está reportando Dice Hoy para El Cherroqui Y su amor Ya es desde San Luis Muchos saludos Para todos De ellos Vamos a bailar sabroso Ya lo escucharon Este tema que nos dice Te tú le se llama Esto es Basta ya Basta ya De mentiras Señores Hoy para Parlenco Yoteca Que nos encuentra Mirando Gracias Caballeros Hoy Vamos a bailar sabroso Echales a Hoy Vamos a bailar sabroso Hola, hola Aquí reportándose Minister Chivo Dice Hoy John Lee Muñoz Martínez Venga para Yoli Y su amor Jorge Villegas Wep 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 Lemo con sabor Lemo sabroso Más allá De mentiras Venga para Mi compadre Lemo con sabor Estoy solo y triste Meditando en un rincón Buenas noches Espero Y no encuentro solución Venga para Pecarrito La rata Mi compadre Solito Paco Juan Gutiérrez Venga para El Charly Y la Porque si no viene Cuspelona Venga para Almaira Desde Walmart Atero Y con tus palabras Mis ensueños son Jorge Vemos a Corre churro coala Corre churro coala Coza riego Y para la chabelita Sabor Comence Vemos abrazo Saludos para Producciones De la gente De la gente Soscuta Puebla Venga para La juguetona Hoy para Sonido Ricky Hoy de Ocho de Baño Gratis Saludos para La China Gratis Mis riquis De Soscla Amor Dami Un saludo para La organización Trece La gente De Sacatlán Puebla Hoy para El Chema Pero Manuel Rafa Venga para Ser Amor Osvaldo Pablo Chopra Y Sonido Libra Sonido Cifarei De Arizona Y si nos Compras Con la Copia De San Juan Vemos abrazo De manchar La fidelidad Que no Pudas Tener Altar Porque Sin tus Vemos abrazo Y Se Porque Porque Si no Vienes Como Niño Llorare Quizá Por Quererte Venga Saludos Para Israel Hoy de su Gran Amor Rimo Con Sabor Rimo Con Sabor Dice Basta Ya de Pelleras San Juan Calpa Y Super Mario Ya nos Estamos Reportando Y Con Saludos El Rumberto Saludos Saludos Toda La B S S Hasta 75 Morelos Vemos Sabor No se asusten Que no pase Nada La B S S Inclusión Señorada Y Toda La Cortando Hasta Terancín Morelos Vemos Con Sabor Saludos Para Las profundidades Del mar Vemos Amor Sabor No se asusten 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 Están anchas Las dos hijas Del guay Sostado ¿Verdad? Están bien Pónganos Y afuera Bueno Mis amites Caballeros Continuamos Jugando Ustedes Bueno Soy En este Programa Gran Si Bueno Soy El Racon Apuela Puto Com Adelante Com Mister Chivo Seguimos Adelante Con todos Y cada Ustedes Seguimos Adelante Saludos Para Ustedes Que Dios Les dé más vida Muchísimas gracias El ingeniero Alberto Cortés Para Saludar Mi compadre Arturo De la ciudad Nueva York Para El parable De la zona Sur El apache Y Eri Y Sosa Para Mi chamaco Jonathan Desde Tizayuca Hidalgo Sonido Latino Hermano Zarellano Ixtenco Tlaxcala Seguimos Adelante Con más Amor Con más Amor Para todos Ustedes Gente Bonita Gente Hermosa Que aún Sigue Con Nosotros Vamos a bailar Sabroso El compás De la música De sonido Mister Chivo Para Gris Lamani Allá San Martín Soquiapan Y para Sus pequeñitos Que los están Escuchando Vía Larraconapuebla Punto Punto Vamos a bailar Dalí Eugenio Está Tijuana Saludos Para Mateo Gracias Que ya Se Ponga Vender Elotes Aquí En Arizona Guardios De la Siete Y el Pato Publicidades El Chilanguito Desde La María Puebla Vamos a bailar Toda la banda De los escuadrones Allá Brooklyn Nueva York Para Fabián Toski Su esposo Mara Yen Santa María Coronango Las chicas Mister Chivo Mi compadre Sonido Chester Para La región San amigos Hasta San Pablito del Monte Vamos a bailar Saludos Para Alicia Con Un Internacional Ojo Mamacita Y Se Iré Bailando Vamos a bailar Para Los borros De Zabaleta Mi compadre El Blu 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 Maniético Niños De Cristales Richis La Escala La Bella Mister Chivo Que onda Comificación La Cumbia Chiquichá Ahorita La Buscamos Vamos A bailar Para Saludar A Ime Xochimil Y su esposo Dani Torres Los Cies Gachos Manda Saludos Al Capacho Para Mi Canal El Chato Que está En el Cielo De Toda La Familia Tamboreno No Ni Bomba Ni Grana El Habana De Las Trancas Anunciando Su Llegada Con Sonido Mister Chivo Gracias Para La Recobra Puebla Todito Y Todos Los Sonidos De Partes De Super Mario Para Los Pelicanos De Shostra Y Sonido Brindis El Para La Familia Tamirano En El Monte De California Para In 100% Mister Chivo Gracias Mi Compa En La Torta Gustavo Gutiérrez Somos La Gran Raza Loca Del Brox Manchitos Escuadrones El Chacas De New Jersey Vamos A Bailar Para Sonidos Romero Soy Mister Chivo Amor 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 Aunque Le De Celos Al Pato Toski Vamos A Bailar Saludos Escuchamos Aquí En Tehuantepec Oaxaca La Gente Bonita Saludos Saludos Para mi Carnal Para Larry Sam Saludos San Martín Soquiapa Desde Brooklyn Nueva York Mi compadre Abel Gutiérrez Iré bailando Fabián Latoski Su esposo Omar Allá Santa María Coronango Saludos Para la Gente Bonita De La Joya Saludos Para la Familia Miguel Ibarra Para Celeste Teresa Ricardo Y Norma Y para Isabela Hasta Arizona Mi compadre Chori Que lo empuja Al rumbero Para que no Hagan la Pantalla Vamos a bailar Para el famoso Greco Deiker El Acra El Acre El Morro El Bob El Yus El Cobo Y con la chingada Todos los chamacos La gente bonita Que hoy nos acompaña Y los Chocos De Santa María Coronaco Regresamos El Rumberito El Rumberito Bueno Bueno Pues amigas Caballeros Continuamos Y dos Para los Chocos Y vagos De las Cicos Desde Alabama Hoy Atlanta Georgia Milo Sales Chesser Y toda la gente lenta Que ya El pinche Trump Nos va a rebotar Bueno Pues de moda Aquí también Le tiene que chingar Hoy para La Mami Si su amor Juan Viene Que viene Que viene Dice Saludos Para el Bobón Asesino Hoy para Mi compadre El Guedillo Que ya se conectó Vamos a pasar Por las chelas Ahora si Nos vayan a cerrar La tienda temprano Y ahora si Con tres chelas Te vamos a dejar Bien embriago Como siempre Hoy para Saludos Vamos a bailar con sabor Señores Ya no escucharon El tema que nos dice La cumbia La cumbia De San Juanito Avanzamos Vengan para Sonido Ibane De Diz Tapa Salsa Hoy para Familia Sánchez Vivo con sabor Cuando vayas a la playa Te encuentres una mujer bonita Cuando vayas a Tepango Te encuentres a la mata más maldita Venga ahora para Los panteoneros de Tepanco La gente de López Vivo con sabor Vivo con sabor Sonido Ibanez San Juanito Un saludo para mi carnal Venga para el Sabram Hasta Cuautla Cuautla Morelos Desde Camala Venga para el Boti Ajá Así 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 Vivo con sabor Y con su toco mamacita Vivo con sabor Venga para la bonita de la Zona Azur La banda Pecheca Venga para la gente de Alsaceca Vivo con sabor 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 Venga para ese Jaimón, venga para ese Roberto, la gente de allá de Bronx Nueva York, toda la gente de Barrancayor, hoy mi compadre Cesario Flores, ya reportarse. ¡Rimo con sabor, sé! ¡Voy para el Sol y Nome Campo, hasta Nopacupia! ¡Ajá! ¡Rimo sabor, sé! ¡Vamos a bailar sabor, soy sé! ¡Saludos para el Rossco! ¡Venga para el Rona, señor Chichir! ¡El Tachito! ¡Hasta para el Lázaro Cárdenas, Pola! Y para la producción, respate, DJ Alria, familia de Jesús Sánchez. Hoy para los Escuincles Locos pero locos Esta parece Crespa Tu loquita la bella Bella tu loquita Un saludo con tu salud Dice Aparece Crespa Guatecua De la Escolia De su chiquito Amarillo como el resisor Verde como la marihuana Los chocos son los rumores sonales Los chiquones de la República Dominicana Venga, parece en vino Alex Ches, el casudo de un sobrino Vemos a los ojos Y hay un guppi compadre DJ Solido Rosel Isu Ray Mix Ajá Hoy para el Carita Mix DJ Solido Chapacu Atlixco Puebla Vemos con Sao Vemos a los ojos El Rumberito El Rumberito Vengo para el Carita Mix DJ Solido Chapacu Clixco Puebla Venga, vengo con sabor La cumbia es Aguantito La cumbia es Aguantito Vamos, vámonos rápido Para saludar a la banda Crazy Homies Lapa Guerrero Nosotros Estamos entrando ya a la recta final Muchísimas gracias por habernos acompañado Hoy en este programa Es el tema para mi compadre El Milo Y los Chocos de Coronango Hice Hice Para el Pelón Desde la Ciudad 2000 La Hermosa Esmeralda Amor revelador Para el compa Mándome un saludo para Barrancallón Mi compadre Cesario Flores Sonido Imposor El Imparable Y el Stabr Los Chirgos De la BSC Desde el 5 Huautla Moreno De parte del Matel Saludos para Gaby El Tango Y el Poblanito Del Muna De Tijuana Saludos para Puerto Rico El Víctor Flores Hasta Metepec Del Clisco Y la Ciudad de los OVNIs Ese Chinito Échale Sabor Saludos para los Cholos UDG Palmitas San Felipe De Progreso La Pulga ¿Quién es la ruana? Ahorita la buscamos 8 de Mayo El Richie Boy Allá está en Migrechos La gratis Un saludo para los borrachos Y cerebros siempre invitados Tamás Igualados Desde el 5 Morelos ¡Venga el Sabor! Mi compadre El Maricuas Para Luna Medina El Luna Menor Luis Xochimil Mi compadre El Buitre Muy pronto Para los sonidos Mr. Chivo ¡Gracias! Para mi pequeña Erika Y su amor Retos ¡Vamos a bailar! Para Fabiola Toski Y su esposo Omar Allá en Santa María Coronango Mi amiga Aimee Xochimil Y su esposo Dani Torres Allá en el Bronx Nueva York Para mi pequeña Erika y su amor Retos Para todas esas mujeres sabrosas Un saludo de parte de Sergio Un saludo para la CETIS 49 de Xochimilco Salud para la familia Gach Gachos en Hidalgo Para el estado de Sonido Chambacú Hasta Chiaucla de Tapia Y en Puebla Lucieron buenas horas hoy Mr. Chivo Muchísimas gracias Mi compadre Bel Gutiérrez Para mi compadre Sonido Roboconga Allá en Nueva York La organización CRECY HOMIS Desde Tlapa Guerrero Luzero Chan y su amor Maggi Para Dani Torres Santa María Coronango 100% de Viste Chivo ¡Gracias! A la virgen le pido que cuide mi camino Porque ser la organización M13 Es mi destino Para el Chimba Pedro Manuel Rafa El Ramón Osvaldo Pable Pablo El Chompiraz Y Sonido Libra de Zacatlán Puebla Vamos a bailar Para la güera del bosque que la amo Dice Vamos a bailar sabroso la banda de los escuadrones Chumpamiertos de Nueva York Y los Mr. Chivos allá en Brooklyn, Nueva York Dice Sonido La Raza Y su carnalito el Beto ¡Qué sabor! Es la cumbia gogo Para todos ustedes Dice Dice ¡Qué tremendo retos dice Crazy Homie! Tlapa Guerrero El Chapulín El Mosco El Mosco El Cristo El Chamaco El Guasón El Mollejas El Cucho Y el Guacho Bueno pues hasta ahí nada más El tema que nos dijo la cumbia gogo para todos ustedes No les decimos adiós No les decimos adiós Sino hasta la próxima de la serie Gracias a ti Sí, 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 sí Bueno pues no les decimos adiós No les decimos adiós En la próxima de la serie Les agradezco a mi compadre Chori Que nos acompañó en esta En esta programación Creo que sí para ganarles ustedes Bueno pues no les decimos adiós En la próxima de la serie Nos vemos próximo jueves aquí A misma hora de 6 a 7 Aquí nos vemos Nos vemos Chau 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 Chau